Alguien me dijo una vez que no era capaz de hacer un vídeo relevante e importante para el canal en menos de 30 segundos. ¿Qué no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Skirlas. Aunque no ganéis el sorteo de hoy, por favor no os quitéis la suscripción porque enseguida vienen más sorteos y hago vídeos muy divertidos sobre videojuegos. El ganador principal del sorteo de Primavera de Crystal de 2021 es este de aquí, porque miro para el otro lado, y el ganador secundario es este de aquí, el que solo se llevaba los 10 euritos. Muchas gracias por vuestro apoyo, Skirlas, y el resto es silencio. ¡Ja!